Voy a leerle una serie de noticias muy rápidas, noticias económicas, porque claro, la situación de España es calamitosa, pero la situación económica es todavía peor. Dice la noticia, los agujeros negros del mercado laboral que oculta Yolanda Díaz. España lidera el paro de Europa, maquilla las cifras, crea especialmente empleo público y trocea el trabajo y pierde empresas. Pero vamos a seguir. España sigue a la cabeza del desempleo de Europa. España, con datos de Eurostar, la tasa de paro general duplica la media comunitaria, un 11,6 contra un 5,9. España lidera el paro juvenil con un 27% frente al 13,9 de la Unión Europea. El segundo país con mayor paro femenino, 13,2, más que duplicando la media europea, un 6,2. Y en definitiva, amigos, esta es la situación. Y sin embargo te sale Yolanda Díaz, que no sabe ni cuáles son los datos de los parados discontinuos, que no sabe ni dónde está parada, amigos. O sea, intelectualmente es un cero a la izquierda, eso sí es mala, como ella sola, pero todo esto que nos afecta a nosotros, lógicamente, amigos, nadie habla de esto. Parece que los problemas de los españoles, que el paro cada vez va más, que la gente no llega a final de mes, que no podemos pagar el aceite, que no podemos pagar el gas, que no podemos pagar la electricidad, esto no importa a nadie. ¿Por qué? Porque ahora lo que importa es lo que diga Pedro Sánchez. Porque es capaz de desviar la atención, y luego lo veremos, con un beso o con una tontería. Muy rápido con este tema porque nos vamos a publicidad. Sí, efectivamente. Es verdad que la señora vicepresidenta no tiene ni idea de muchas cosas, pero sí sabe dónde está Bruselas, ojo que eso sí lo ha aprendido. La pregunta que me he hecho yo estos días es, ¿por qué tenemos que, si esta señora, que ha ido obviamente enviada por Pedro Sánchez, pero si es como dice ella y dice el propio gobierno a ello por sumar, ¿por qué lleva escoltas que pagamos todos los españoles? Y sí que me gustaría saber cómo se ha financiado ese viaje, si ha ido en un Falcon, si ha ido en un vuelo regular, si ha pagado con una tarjeta de crédito. Desde luego a golpe de calcetín, como dirían en Castilla y León, no ha ido. No, eso es... Tenga usted claro, tenga usted claro. Un dato, os dejo un dato. Tendrá que haberlo pagado. En estos cuatro meses que llevamos de elecciones, postelecciones y demás, España ha dejado de recibir 110.000 millones de euros en fondos europeos.